Perros poderosos que podrían devorarte en segundos. Bulikuta. Es una raza originaria de la India y fue desarrollado para la caza y como perro guardián. En la actualidad, de manera clandestina se utiliza como perro de pelea. Su aspecto físico es imponente, pues sus extremidades son muy pesadas y musculosas. En pocas palabras, es un perro que no cualquier persona puede adiestrar. Alabai. Su origen se distribuye a varios países, como Rusia y Afganistán. Forma parte de un grupo de perros llamados la Troika, en los que está el pastor caucásico y el pastor del sur de Rusia. Es una de las razas más antiguas que existen, con unos 4.000 años de historia. Se cree que la raza con la que está más emparentado sea el mastín tibetano. Gracias por ver el video. Gracias.